¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 Hola amigos, ¿cómo están aquí todavía? Celebrando el día de aquí, gracias, en la casa de mi hermana Primero estuvimos en la casa de mi abuelita y tuvimos momentos muy difíciles Ustedes ya saben por qué, por la razón de que mi abuelita tiene cáncer Pero ahora venimos casi en una hora y media, estamos aquí en la casa de mi hermana Que nos dedicó también Y bueno, gracias a la vida Este amigo está aquí todavía, ya son las 1 de la mañana y seguimos aquí Todavía con cuidado, estamos con familias y estamos bien cuidados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video